Aquí estoy yo, aunque muchos me han tirado la mano, me han puesto el pie, pero yo sigo aquí Y no me voy a dejarlo, pregunta quien soy yo, calle pero elegante, mujeres y diamantes Así soy yo, quien me cante, quien cante, no va a ver que me aguante Aunque no canto ni en tono, en esto soy la pauta, la promo, tiramos atrás estoy en el trono, tránsito palomo A lo escobar esto es plato plomo, te mueres y te las asomo, este es donde estés, te vas para el infierno Pero expresa, ando con el dragón y no me refiero a Johnny Press El de las Reebok y las Mitchell, el Arnesky, yo de Tony, you fuck with me, you fuck with the press Estoy a un nivel que no puedo ni soportarme, el paparazzi me ve donde sea y quiere entrevistarme Los mismos que me tiran, todos quieren imitarme, los agentes me paran, todos quieren registrarme No puedo ni imitarme, a quien quiere intimidarme, lo tienen que pensar dos veces, no es facilitarme Subieron como quince, están locos por tumbarme, en mí ya está cabrona, estoy por acostumbrarme Pregunta a quien soy yo, calle pero elegante, mujeres y diamantes Así soy yo, bien más cante quien cante, no va a ver que me aguante Pregunta a quien soy yo, calle pero elegante, mujeres y diamantes Así soy yo, bien más cante quien cante, no va a ver que me aguante Six million ways to die, choose one, no busqué porque la cara te hundan Los míos andan torredivo pa'l Blanc Blanc Vivo ilegal a los chapos Guzmán, distribuyendo mucho más que un postman The Batman from the Badland, Pac-Man Los puercos en contra mía se juntan, me tiran, ellos mismos se sepultan Los New Yorkers can dicen yo, you seven dairy, es pa' churros huele bicho, pregúntenla, vení, vení Esto no es frita el manía, hoy en el me está en la ría, el baby no se enfía El can bumpeando con la Britney Spears, seguimos el día, yo dile a mi play Tienes, estoy mucho perro flaco, soñando con style Viran por las redes, quieren vivirse las carfaces A mí me llevan matando desde los tiempos, my space Aquí estoy yo, aunque muchos me han tirado la manga Me han puesto el pie, pero yo sigo aquí Y no me voy a dejar, no Pregunta quién soy yo Calle pero elegante, mujeres y diamantes Así soy yo Ven más cante quien cante, no va a ver que me aguante Pregunta quién soy yo Calle pero elegante, mujeres y diamantes Así soy yo, el matante quien cante, no va a ver que me aguante Ah, Johnny Tom, baby Jan Zeph, el matador de la melodía Dile Javi Rejo matando, no tiene na' Durango Underdog Studio R-A-T-A Matador Terminando. Javi Pregunta quién tola Segunda Pregunta cómo Estirulando Estirulando hit Explicarla Merc ум OR Haz Dím 、